Adoquinado en Macará avanza exitosamente. Desatisfactorio calificó el avance del adoquinado que está ejecutando actualmente mediante la modalidad de contrato el GAT Macará. Así lo manifestó el alcalde ingeniero Roberto Viñán al recorrer esta obra que beneficiará alrededor de 100 familias de los barrios Santa Marianita, Beño Horizonte, Sentinela del Sur y 5 de Junio y por ende a toda la ciudad. Al constatar que en el caso de las calles La Victoria y Santa Marianita existe un avance a la fecha del 80%, mientras que en las calles de los otros barrios existe un avance del 30% con la colocación de bordeños. La fiscalización que se está haciendo está constatando calidad y avance de la misma, resaltando que el adoquin cumple con las especificaciones técnicas y el avance está en base al contrato establecido. De su parte, Enrique Cordero, morador de este barrio, manifestó su alegría ya que dijo vivo alrededor de 20 años en este barrio y no se había ejecutado esta obra que no solo es adoquin, sino ampliación de agua y alcantarillado en cuanto a redes. Antes, polvo y lodo, e incluso dijo, los vehículos no llegaban a acceder a estas calles. Ya cambió bonito esto, porque más antes era bien feísimo, ya hace unos cuantos años atrás. Y como está ahorita esto está quedando bien bonito, pero ya era como una quebrada cuando antes estaba el invierno, era feísimo, ¿qué es? Sí, igualito era bien feo aquí. Además, teníamos ahí el alcantarillado ese ahí, que era el tubo muy reducido, ahora ya lo cambiaron, entonces ahorita no hay ningún problema, ya llovió poco, pero igual ya no se rebotaba antes. Aquí yo como vivo del 1982, como a 32 años, ahorita es muy bonito esto, es tan bonito, ¿para qué? Aquí se va muy bonito, porque antes era feísimo esto. Aquí como nos... Al final el alcalde concluyó manifestando que en este año se piensa ejecutar 700 metros de agua y alcantarillado en la parte alta del barrio La Alborada, así como ampliar con estos servicios básicos en algunas calles que corresponden al sector donde está el camal municipal, entre otras obras, para el presente año, que ejecutará la municipalidad en favor de la comunidad. Estoy muy contento con el avance de la obra, esto va a significar más embellecimiento para el barrio Santa Marianita, más optimismo también para los ciudadanos, y sobre todo que vivan en condiciones adecuadas para vivir como macreño, con dignidad y con mucho respeto. Estamos en la calle Santa Marianita y en la calle Victoria, aproximadamente con un 80% del avance. Estoy realizando también unas observaciones, un monitoreo, un control, que es mi obligación, como primera autoridad, para que se haga un trabajo con calidad y sobre todo con mucha responsabilidad. Y bueno, estoy muy contento con este avance y esperamos seguir continuando con más barrios, con más obras. Próximamente vamos a subir más proyecciones de obra para nuestro cantón, que es una obligación por parte del constructor realizar pruebas técnicas de la resistencia de la doquín. En tal virtud nos podemos afirmar que estas pruebas superan los 300 miligramos de presión por pulgada, estamos totalmente en acuerdo, estamos verificando también la calidad y así mismo la simetría de la doquín. Y creo que están avanzando de manera correcta, de acuerdo a los parámetros de la contratación. En tal virtud nuestra obligación consiste también en ver el avance conjuntamente con la contratación, y creo que estamos actuando y trabajando con un buen avance. Parte del complemento también de esta obra nos corresponde a los barrios de Sentinela del Sur y el barrio 5 de Junio. Actualmente ya estamos aproximadamente un 30% del avance, ya hemos hecho lo que es el restanteo, los bordillos, de aquí viene también una segunda etapa en lo que es ya la colocación de la doquín, pero de acuerdo a los plazos de la contratación estimamos que estamos con oportunidad en el tiempo y avanzando de acuerdo al cronograma. Esta obra fue planificada para tres meses y esperamos terminarla a finales del mes de abril. Nuestra prioridad como gobierno municipal es primeramente dotar de aquellos barrios que no se encuentran consolidados, no tienen los servicios básicos de agua y alcantarillado. En tal virtud vamos a realizar una ampliación de agua y alcantarillado en el barrio La Alborada, la parte alta de 700 metros. Además de ello vamos a realizar también una ampliación de alcantarillado en lo que corresponde en las calles aledañas al camal municipal, porque actualmente tenemos un problema que colapsa ahí el sistema. ¡Gracias!